Noticia Michoacán, pioneros en la información. Claro, eso nos afecta muchísimo, nos afecta muchísimo los falsos reportes, porque desatendemos un área para poder atender el reporte. Entonces sí les pedimos de apoyo, por favor, y su comprensión de que realmente sean verídicos los reportes o las denuncias ciudadanas, pues ahorita sí ha habido un incremento de reportes y denuncias, pero principalmente en el tema de aglomeraciones, es decir, donde reportan fiestas, que reportan reuniones en la calle, que reportan hasta los menores en la calle. Entonces sí les pedimos de apoyo y su comprensión. Estamos atendiendo todos, definitivamente todos, y por eso podemos decir que hay tanta cantidad también de reportes falsos. Pero sí de esa manera nos va a ayudar a tener un poquito mayor de atención a otros puntos que se requieren. Claro, mira, la proximidad social es el acercamiento, es el acercamiento hacia la ciudadanía, es brindar la atención de una manera más servicial y un trato más humano. En eso consiste la proximidad social.